La buena oficial de las adaptaciones animadas de Kabukibu, novelas ligeras de Yuri Eda, ha anunciado la producción de una ova, la cual tiene previsto su estreno en el segundo Blu-ray y DVD de la serie, y esta tendrá una duración de 25 minutos. El tema de la misma será un especial de Día San Valentín, con todos los miembros del Club Kabuki. El primer Blu-ray y DVD se pondrá a la venta este 26 de julio, el cual llevará los primeros 6 episodios. Entre los extras, incluidas en este lanzamiento, tenemos una nueva novela de 3DS, un nuevo manga ilustrado por Shizuka Mikou, un DVD extra con el reparto de la serie, ilustraciones del anime y un libreto. El segundo, Blu-ray y DVD con los episodios 7 al 12 y la ova, se estrenará el 27 de septiembre e incluirá unos incentivos similares a los de la primera caja. A través del agüero oficial de la adaptación theatrical del manga Shinjeki no Kyojin, o Ataque a los Titanes, como es más conocida, se han mostrado nuevas fotografías del elenco. Por otro lado, también se han anunciado sus nuevos actores y actrices. Un total de 150 actores aparecerán en el escenario. Les recordamos que la obra sumará 55 sesiones en total, que tendrán lugar entre el 28 de julio y el 3 de septiembre en el Teatro Mahihama, Amfiteatro de Chiba, que tiene una capacidad de 2170 personas. DMN Games ha mostrado un trailer de su nuevo juego para navegadores, llamado Osamatsu-san Dame Matsu, Collection Mutsugu no Kizuna. El juego estará basado en el universo de Osamatsu-san, como es lógico. En el trailer se puede ver a los personajes, el reparto y la canción, llamada Hanazaka Jinsei-e Janai-ka e interpretada por el grupo Aop. La banda también cantó los openings del anime. Este juego nos permitirá vigilar a los Sestigitsu Matsuno y mantener su estilo de vida Nini, mientras hacemos que refuercen los vínculos entre ellos. Tendrá una historia totalmente original y estará disponible esta primavera. Y otra web oficial que nos trae noticias es la de la película The Fair Retail Dragon Drive. Esta anuncia que aquellos que asistan a su estreno en cine recibirán un libreto de forma gratuita. Esto, claro está, que hasta agotar existencias. Dicho libreto contiene los primeros storyboards dibujados por Hiromashima, quien es el creador del manga The Fair Retail. En total, el mangaka dibujó 193 páginas de storyboards, así como bocetos de los personajes y de las imágenes promocionales de la película. A partir de la segunda semana en cartelera, del 13 de mayo en adelante, los espectadores recibirán una fotografía bromide aleatoria de Natsu, Lucy o Sonia, firmada por los sellos de cada personaje. Les recordamos que la película se estrenará el 6 de mayo en cine japoneses. Y pues para que no se los olviden, recuerden, 5 de mayo, mi cumpleaños, 6 de mayo, día de estreno de la película The Fair Retail Dragon Drive. Y las noticias sobre Fair Retail Dragon Drive no termina de aquí. La web oficial ha presentado una nueva imagen promocional. Por otro lado, ha anunciado que los actores de voz Tetsuya Kahikara, voz de Natsu y Aya Hirano, Lucy, estarán presentes en un evento en los cines de Toho en Shinjuku. El 6 de mayo, el día del estreno de la película en cines japoneses. El live action de Tokyo Ghoul ha mostrado un nuevo trailer. El video, que también está disponible en subtítulos en inglés, nos introduce al reparto principal de la cinta. Les recordamos que la película de Tokyo Ghoul se estrenará en cines japoneses el 29 de julio de este año. Masataka Fugota interpretará a Ken Kaneki y Fumika Shimizu Atoka Hirishima. El número de mayo de la revista Hatsukis de Kodansha ha anunciado que el manga biográfico de Steve Jobs... Ah, sí, hay un manga biográfico de Steve Jobs. Obra de Mari Yamazaki llegará a su clima en el próximo número, el cual salta a la venta el 13 de junio de este año. El número del mes de mayo de Koro Koro Shoga Ukanu ha publicado un manga One Short basado en la película Pokémon The Movie I Chose You. Que Monkawamoto se ha encargado de dibujar esta adaptación y en su cuenta de Twitter ha publicado un adelanto de esto. La cinta se estrenará el 15 de julio del 2017 en Japón y apunta a convertirse en un remake del comienzo de la serie animada protagonizada por Ash. En su primera imagen promocional pudimos ver al propio Ash y Pikachu avistando a Hoppo como al comienzo del anime de la franquicia. Y seguimos con más noticias de Real Life. Tanto la web como el Twitter oficial del anime han publicado un trailer que sirve como anuncio de un nuevo proyecto animado del manga. Se titulará Real Life Kanketsuke y como su propio nombre lo indica en japonés contará el final de la historia. Serán cuatro capítulos que saldrán en Blu-ray y DVD en marzo de 2018. El manga original fue adaptado al anime durante el verano del año pasado con un total de 13 capítulos que no cubrían la totalidad de la historia. El número de mayo de la revista Gundam Ace ha anunciado la publicación de tres nuevos mangas de la franquicia Gundam este año. El primer manga será obra del veterano diseñador mecánico Kunio Okawara en colaboración de Bandai Nanko Entertainment para celebrar el 25º aniversario de la revista y el 30º de los juegos de Gundam. Su historia tendrá un nuevo mobile suite que puede transformarse y combinarse, así como nuevos personajes. En futuras entregas se darán más detalles. El segundo manga es una adaptación del juego Kiro Ushenshi Gundam Gaten con Lonnie No a la venta el 26 de abril. Yuji Hasaji ya publicó dos novelas adaptando el juego en 1999. Y el tercero y último manga se trata de un trabajo completamente original, obra de Harutsi Fukui, autor original de las novelas Mobile Suite Gundam y Ushenshi. Gracias a la web oficial de Live Action de Hintama, ha publicado un nuevo tráiler de esta adaptación y una imagen promocional de la película, podemos apreciar el reparto principal reunido. Les recordamos que la película Live Action de Hintama se estrenará el 14 de julio en cines japoneses. El número combinado de las entregas número 22 y 23 de la revista Shonen Jump anuncia nuevos detalles de la novela de Bleach, escrita por Ryogo Narita. Para empezar, el título de la novela es Bleach Can Fear Your Own World y comenzará a publicarse en la app Shonen Jump Plus y en la app oficial de Bleach. El próximo 28 de abril. Ambas publicarán nuevo contenido cada dos semanas. El estudio de animación Estudio Cara está buscando nuevos talentos para trabajar en la nueva película Evangelion, Evangelion 3.0 más 1.0. La cuarta y última adaptación cinematográfica de Reboot of Evangelion. Que acuerda a su página web, busca animadores, modeladores, personal técnico, ingeniero de sistemas y directores de producción. Las solicitudes estarán abiertas hasta principios de junio y se contactará con los cualificados para los puestos vacantes tan pronto los encuentren. El propio Estudio Cara confirmó a principios de este mes que la película ya está en fase de producción, pero que todavía no tiene fecha de estreno. El resto de entregas de la tetralogía Evangelion 1.0 You Are Not Alone, Evangelion 2.0 You Can Not Advance y Evangelion 3.0 You Can Not Ready, se escenaron en 2007, 2009 y 2012 respectivamente. Y para los que me han escrito mucho en el video de Paintball, más un cosas que no sabías de Yuri On Ice, acerca de un rumor sobre una posible segunda temporada en el mes de mayo de este año. Siento ser poseedor de malas noticias, pero aún no se ha confirmado una segunda temporada del anime. Las únicas noticias que tenemos de Yuri On Ice es que la web oficial ha revelado una nueva imagen promocional para el evento Yuri On Ice Stage. Este evento fue el primero que se anunció el anime, el cual se celebrará el próximo 29 de abril. Y ya se ha dado a conocer parte de su merchandising, en donde podemos encontrar chaquetas, entre otras, muchas cosas más. Además, no se confundan, lo único que está confirmado para el mes de mayo sobre Yuri On Ice es el lanzamiento del último Blu-ray y DVD de la serie anime. Mediante un video se ha estado promocionando esto, en donde podemos ver un pequeño fragmento de la actuación de exhibición de Yuri Prisetsky en el Grand Prix Final de Barcelona, Welcome to the Madness. Aunque el tema Welcome to the Madness ya estaba incluido en el CD de la banda sonora original del anime, O Tsuketora, y aparece descrito como tal en la misma. Aunque no llegó a utilizarse en ningún momento en la serie de anime durante su emisión en televisión. El último Blu-ray y DVD de Yuri On Ice se pondrá a la venta este 26 de mayo. Además, de esta escena inédita incluirá otros muchos extras, tales como un manga especial dibujado por Mitsuro Kubo, co-creatora de la serie que estará relacionado con el Welcome to the Madness. Y estas fueron las noticias más relevantes hasta el día de hoy. ¡Ah! Se siente bien volver con noticias del canal. Dale like y compártela en todas tus redes sociales. Recuerda suscribirte y nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que nos encuentras como KamuyTV o en mi Instagram personal como arroba Kamuy-AlpisoHolio. Yo soy Diego y nos vemos en un próximo video. No te despegues de KamuyTV. ¡Chao, chao! No te despegues de KamuyTV. No te despegues de KamuyTV. No. Gracias por ver el video.